vámonos vámonos con más información porque univisión resulta que univisión en eeuu esta cadena importantísima pues continúan los despidos desafortunadamente pues mucha gente se está quedando sin trabajo según un portal de noticias especializado media movies en el canal univisión 41 de nueva york perdieron sus trabajos el vicepresidente del departamento de noticias esteban creste y a la directora asistente de noticias geraldine cols en el caso del canal 23 en miami la veterana periodista cubana alina mayo quien era presentadora del noticiero del canal desde 1991 también ha sido de las afectadas en el caso de la cadena de miami el conocido periodista josé alfonso almora lo mismo sucedió con emisoras de houston univisión como renson heredia es decir el despido viene en muchas cadenas de muchas filiales de univisión no que a lo largo del este como se llama que a lo largo del todo eeuu transmiten entre que repiten pero también tienen contenido exclusivo no es decir hacen sus propios noticieros de la región y todos ellos pues son importantes no tanto en miami nueva york en el en texas en donde me vengas a decir en todos eeuu está univisión y allí es donde se están dando los despidos que pues mal por por la cadena pero al parecer todo se debe un poco a la pandemia a la pandemia que viene a afectar pues todas las industrias no mal mal ojalá que encuentren pues trabajo pronto no por supuesto por supuesto porque pues imagínate y luego aparte llevan tantos años ahí entonces es bien difícil que de la noche a la mañana tampoco hay tantas opciones si correcto queremos llegar a 200 me gusta no al menos ahorita en un en los siguientes instantes así que a los que nos están viendo en vivo y grabados por fuera ayúdenos a llegar a muchas a muchos y en nuestro canal frandulero queremos llegar a 100 por lo pronto edito arriba no vamos en cuartos arriba para arriba para arriba